Hola, soy Adam, de 6º B, y os quiero decir lo que quiero ser de mayor. De mayor me gustaría ser músico, generar batería, dar conciertos y clases. Ahora no hay un juego en la música con tanto reggaetón y cosas lejas, pero espero que en el futuro haya buena música y tenga un buen trabajo. Y creo que disfrutaré mucho. Me gusta mucho la batería y creo que toco muy bien. Hola, soy M. Roche, de 6º B, y de mayor me gustaría ser rímica. ¿Por qué? Porque me encanta mezclar nuevos componentes y aprender nuevas cosas. Ya experimento desde pequeña, ya que mis padres me compran cosas para poder probar y ya experimentar a ver si me gusta. Me gustaría investigar una cura contra el SIDA, que es una enfermedad que afecta a mucha gente. Hola, M. Roche, de 6º B y de mayor quiero ser jugador de baloncesto. ¿Por qué? Pues porque desde pequeña lo he visto por la televisión. Mi padre me enseñó desde muy pequeña y por eso quiero jugar. Y para entrar en la NBA, que es la liga de baloncesto de Estados Unidos, se necesita una carrera universitaria. Y yo he decidido que quiero hacer la de veterinaria. ¿Por qué? Pues porque me encantan los animales. Hola, soy Marcos y de mayor quiero ser astronauta, porque quiero caminar sobre la Luna y visitar nuevas estrellas y galaxias. Yo creo que podré llegar a ser astronauta porque más o menos sé matemáticas, porque para ser astronauta se necesitan saber muchas matemáticas. Hola, estoy de extender de 6º B. Ah, por cierto, ¿no habéis pensado en lo que queráis ser de mayor? Yo, por ejemplo, quiero ser piloto de cata porque me gustan mucho los aviones. Y además los aviones que dan muchas acrobacias y eso es súper malo. Para ser piloto de cata debes estudiar y aprender cosas, por ejemplo las matemáticas. Es muy difícil que te metan en la habitanta si no has estudiado nada, porque si no, no merece la pena. Te puedes hasta estrellar si no te das cuenta. Bueno, y aquí os dejo. Hola, soy Adrián, pero no un Adrián cualquiera, sino un Adrián dispuesto a descubrir nuevos animales fusilizados. Y por eso quiero ser paleontólogo. Yo desde los 5 años ya lo tenía muy claro, porque sabía un montón de cosas de dinosaurios, como que el tíbrex y el aerosauro se diferencian por la obturación de los ojos. Mi madre, desde que veía documentales, me inspiré mucho en los dinosaurios. Además, los arqueólogos escavan muy cuidadosamente para no romper ni lo más mínimo del hueso. Además de mayor, aprenderé un viaje al Polo Norte para saber si los animales de la edad del hielo se extinguieron porque ya había calentamiento global antes. Hola, soy Patricia, de sexto, estamos haciendo un proyecto que nos gustaría ser de mayor. A mí de mayor me gustaría ser bióloga marina, porque me encantan los animales y también me encanta descubrir nuevos sitios. Entonces, sé que para eso hay que estudiar veterinaria y hay también naturales. Entonces, voy a intentar estudiar esto para poder ser lo que yo quiero. Hola, me llamo Diego Diezma, de sexto B. De mayor me gustaría ser creadora de videojuegos en una empresa que se llama Activision, que es la creadora del Call of Duty. Me gustaría ser creadora de videojuegos porque de pequeño siempre me han gustado los videojuegos. Por lo tanto, quiero crear videojuegos y hacernos famosos. Un saludo de Modena. ¿Habéis pensado alguna vez en lo que queréis ser de mayor? Yo sí, soy María Randi de mayor, quiero ser profesora de baile. Me gusta mucho el baile porque empecé desde muy pequeña y ahora voy a una academia donde voy a un grupo de competición. Y me esfuerzo mucho. Y espero que algún día pueda conseguirlo. Hola, yo soy Oliver de sexto A y siempre me ha gustado la gente que salva la pipa de los crímenes. Por eso, yo de mayor quiero pertenecer a la brigada de los GEO. Pero, 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 vosotros acaso sabéis qué son los GEO. Los GEO es un tipo de policía especial como los SWAT en Estados Unidos, que están encargados para las misiones especiales y más difíciles. Para, para, para esta carrera necesito tener más físico, practicar la velocidad, estudiar mucho y por lo último, pero no menos importante, saber conducir. Hola, soy Sergio y de mayor me gustaría ser músico. Ahora estoy hablando para un buen conservatorio y me gustaría tocar instrumentos como el bajo, la guitarra, la batería y muchos más. De mayor me gustaría tocar en el mismo grupo que un amigo mío que toca la batería que se llama Ana. ¿Habéis pensado alguna vez en lo que queréis ser de mayor? Yo sí, me llamo Irene y de mayor quiero ser profesora de matemáticas. Me gustaría poder llegar a trabajar en esto porque creo que sé tratar con niños y también porque me gustan mucho las mates. Entonces, la carrera que se necesita para esto es la de magisterio y espero aprobarlas todas cuanto antes para así poder ponerme a trabajar en esto súper pronto. Adiós. Hola, soy Robin y yo de mayor quiero ser arquitecto porque me gusta dibujar y a veces tengo buenas ideas de edificios. Para ser arquitecto tengo que saber mucha matemática y quiero descubrir nuevos materiales más fuertes y más resistentes y hacer edificios más grandes. Hola, soy Armando de Tomás, de sexto A y de mayor quiero ser ingeniero de caminos. Me ha gustado desde pequeño hasta cuando hacía túneles y puentes con la arena. Para ser ingeniero de caminos hay que estudiar mates, química, geología y física. Si no puedo hacerlo, estoy en el equipo de fútbol y a lo mejor puedo tener suerte a ser un portero en un equipo profesional. Hola, soy Gonzalo y de mayor quiero ser jugador de baloncesto. Me gusta porque creo que no soy malo y además puedo ser muy famoso sin estudiar y ganar mucho dinero. También quiero estudiar porque para la NBA se necesita tener una carrera. Pero eso no quiere decir que vaya a ir a la NBA. De hecho, más bien estudio porque creo que no voy a llegar a ser jugador de baloncesto y hacer otras cosas. Por ejemplo, ser arquitecto. Hola, soy Miquel, de sexto de primaria y de mayor quiero ser futbolista. Creo que puedo conseguirlo entrenando duro. Y si no soy futbolista, quiero ser arquitecto porque me gusta construir edificios y casas. Adiós.